En la mesa, sandías de yeso, mil platitos cubren la pared, un San Jorge cuidando la siesta, y a su lado sonríe Gardel. Entra el viento, juega en los caireles, si dejan abierta la puerta cancel, y se cuela en los cuartos, remueve, olores secretos, colonia y laurel. Florecían los blancos jazmines, su claro misterio a la luz lunar. Florecían los jazmines blancos, y a todos un ramo les iba a llegar. Florecían las lunas de enero, y la calle Fraiventos olía jazmín. Madera sonora en la radio, y Solina Núñez hablaba de amor. De la cama colgaba el rosario, en la olla con tierra un malvón, y en la trompa de un elefantito, un billete por siempre quedó. Desde lejos, los pasos se escuchan, si alguien va cruzando por el comedor, donde a veces, tiembla el cristalero con sus copas de extraño color. Florecían los blancos jazmines, su claro misterio a la luz lunar. Florecían los jazmines blancos, y a todos un ramo les iba a llegar. Florecían las lunas de enero, y la calle Fraiventos olía jazmín. Madera sonora en la radio, y Solina Núñez hablaba de amor. Y en el patio, yo leía historias, de mágicas tierras con raro esplendor. Y quizás, no sabía que en casa, rondaba la magia, esperando un cantor. Florecían los blancos jazmines, su claro misterio a la luz lunar. Florecían los jazmines blancos, y a todos un ramo les iba a llegar. Florecían las lunas de enero, y la calle Fraiventos olía jazmín. Madera sonora en la radio, y Solina Núñez hablaba de amor. Madera sonora en la radio, y Solina Núñez hablaba de amor. Florecían las lunas de enero, y Solina Núñez. Madera sonora en la radio, y Solina Núñez hablaba de amor. Gracias.